Creo que si nosotros aprovechamos nuestra capacidad, que es nuestro idioma común, en vez de preguntarnos si había ideogramas, acá insiste un indigenista peruano, había algunos elementos rústicos, pero a ver, los españoles no están tratando de volver a hablar en la lengua de los carpetos, los betones, los íberos, o cómo era la lengua de Numancia o de Sagunto. Guarden como parte de su recuerdo y no le reprochan a Roma que Roma les haya traído cultura, aun cuando fue agarrotazo también, a punta del Gladius. Sí, eso es cierto, pero que los pueblos de Europa se civilizaron gracias a Roma es una realidad. Y que lo incorporaron, el concepto del derecho y del Estado fue gracias a ellos. Y que lo incorporaron el Logos, es decir, el pensamiento griego fue gracias a Roma. Y que lo incorporan, ya cuando Roma se humaniza y se cristianiza, gracias a Grecia y luego gracias al cristianismo. Y llevaron una religión que le dio un sentido de la vida a todos los pueblos de Europa. Y luego esas formas tribales de gobierno fueron creciendo a forma de monarquías, que muchas veces el monarca tenía menos poder que un duque, pero luego esas monarquías fueron creciendo y generando los Estados, hasta llevarlos a la modernidad y permitir que los pueblos se desarrollen, porque sin adaptarse a nuevas tecnologías, manejo de aguas y demás, los pueblos sobreviven alrededor de un río que les puede proveer de agua. Pero para poder crecer en población, en arte, en ciencias, en teología, en filosofía, en pintura, tiene que crecer la población y tienen que crecer los sistemas de aguas. Y nadie, no hay español, ni portugués, ni rumano, ni germano, incluyendo Alemania y Austria, ni húngaro, ni inglés, que le ande reprochando hoy a la República Italiana porque las legiones romanas actuaron con crudeza en más de un momento de las circunstancias. Pasó hace dos mil años y pasó hoy Europa. Además, en ese momento fueron los romanos, pero después, a medida que se va transcurriendo los mil años de la Edad Media, son los propios pueblos los que desarrollan el derecho romano. O sea, ¿qué pueblos son los que se interesan por la estructura política, las leyes, etc., legadas por Roma? Sí, se cortó durante un segundo. Sí, voy a prender un poquito la luz, porque si no... Lo concreto es que acá no hubo una verdadera independencia, sino que hubo una secesión. ¿Cuál es la diferencia entre independencia y secesión? Estás explicando esto, ya se congeló tu imagen. Para independizarte vos tenés que haber existido antes que España. Argelia existía antes que Francia y se separa y ellos dicen, no, nosotros hablamos árabe, somos musulmanes, somos argelinos y toman decisiones de construcción de Estado. En cambio nosotros, los pueblos de América, habían adoptado el cristianismo, abandonando todas las prácticas rituales salvajes anteriores. Entonces, por eso son los indios los que más insisten en mantener esa religión y esa civilización, a diferencia de los españoles revolucionarios que empiezan a abandonar la religión. Por eso San Martín necesita formar un ejército de raza negra con esclavos y Bolívar necesita armar un ejército con ingleses. Pero no son ejércitos autóctonos de indios que se rebelan contra españoles. Los indios organizan ejércitos y los financian ellos mismos para luchar junto a España. Independencia es que yo realmente tenga la capacidad de decidir sobre mi destino económico, social, político. Nosotros en este momento no lo tenemos, estamos sometidos al Fondo Monetario Internacional, tenemos una deuda que nos condiciona, es decir, no somos independientes. Pero sí estamos separados. Y eso está relacionado con la falta de independencia. Es decir, lo que finalmente ocurrió es la no independencia. En lugar de la independencia, la no independencia, la subordinación a un nuevo orden que era lo que buscaban esas élites de manera consciente. Es decir, romper los vínculos históricos con España y crear vínculos históricos primero con el Reino Unido, después con otras potencias. Ahora, la población indígena americana se encontraba en la misma situación en la población indígena europea. Porque indígena quiere decir de un lugar. La población indígena europea había tomado elementos característicos de la cultura romana, como tú mencionabas, y luego los había desarrollado. La población indígena americana también tomó elementos característicos de la cultura española y luego los desarrolla. Entonces, hay un momento en el cual, como tú decís, no estamos frente a un país que conquista a otro, sino que estamos frente a una civilización que se forma con aportes, ¿verdad? Y en el momento que nos separamos todavía no somos países tampoco. Es decir, lo que se digrega es una monarquía. Ahora, después el Estado-Nación se conforma durante el siglo XIX. No existía el Estado-Nación. Se forma durante el siglo XIX. Porque se pasa de una idea de Estado dinástico religioso, que lo habíamos comentado en una entrevista anterior, a una idea de Estado-Nacional. Y el Estado-Nacional te exige tener una lengua oficial, tener unos límites claros, tener una cultura común. ¿Y qué es lo que va a hacer todo eso? ¿De dónde van a sacar eso? Lo sacan de la cultura criolla. Y las demás culturas indígenas, que eran muchas, o las culturas negras o la cultura española, quedan de lado. Se la sustituye a una suerte de cultura oficial. Cosa que pasa en todos los países. Por ejemplo, para formar la Nación-Estado Turquía, se le pasa por encima a los armenios y a otros pueblos. Y se crea una figura de Nación-Étnica bajo la idea del nacionalismo, de que toda nación tiene que tener su Estado. O sea, la idea del nacionalismo. Toda nación entendida como Nación-Étnica tiene que tener su Estado. Y el modelo anterior de Estado, ese dinástico religioso, partía de la base de que dentro de un mismo Estado podía haber perfectamente distintas etnias, se podían hablar distintas lenguas, pero lo que unía era esa lealtad al monarca o incluso un vínculo religioso en común, porque el vínculo al monarca estaba vinculado también con la lealtad a una religión, por eso dinástico religioso. Y eso no benefició a los pueblos indígenas. Y en el caso de los Estados-Naciones, tampoco nos benefició, porque lo que hicimos fue unirnos a un orden internacional donde somos productores de materias primas y otros son los que se industrializan y desarrollan tecnología. Entonces, en lugar de independizarnos, creamos vínculos de dependencia mucho más fuertes que los que podríamos tener con una monarquía, porque los vínculos con una monarquía son de lealtad. Y estos vínculos, que son vínculos no queridos, o sea, es un pacto forzado, son vínculos muy difíciles de romper. Y son vínculos donde tú tenés ocupación militar, tenés bases militares, tenés medios de comunicación desinformándote, tenés deudas externas que no podés pagar bajo ningún concepto, tenés que tus recursos se extraen en proporciones grandiosas, en un solo año se extraen muchas veces más lo que podía haberse extraído de plata del Cerro de Potosí en Bolivia en 300 años, y todo eso, ¿cómo lo rompes? Es decir, es una dependencia muy fuerte. O sea, hay que volver de alguna manera, hay que caminar y ver para atrás en qué momento se cortó nuestra tradición. Escúchame, vamos a cerrar, pero acá la publicación en este diario, Caras y Caretas, tuvo repercusión tu respuesta, y hay un señor que te contesta a vos y dice, hace pocos días Manuel López Obrador denunció el saqueo y la corrupción de empresas transnacionales españolas, no hace 500 años, sino en estos mismos días. Bueno, creo que sería interesante no confundir las épocas, si fue hace pocos años o pocos días, es un problema de hoy y de la España de hoy, no de la España fundacional que hace 500 años, entre el 1500 y el 1800 forjó una potencia en América. Estamos hablando de dos momentos históricos distintos, ¿no es cierto? Distinto, pero además no es solamente empresas españolas en México, es empresas mexicanas en España, lo que se está dando es una integración. Es decir, tú tenés cada vez más empresas españolas en México, pero tenés cada vez más empresas mexicanas en España, que la economía mexicana no es de despreciar, la economía mexicana es una de las que más crece, es una de las que más produce inventos, es una de las que más patentes científicas tiene. El entrecruzamiento entre las dos economías es lo que se está dando y obviamente el entrecruzamiento de la economía mexicana con otras también. Aquí están llegando los dos mexicanos. Acá aclaremos que si alguien comete abusos y lo hizo de acuerdo a la legislación local, bueno, la legislación local tiene que ponerse firme para definir cómo deben ser los acuerdos. Acá obviamente que durante la presidencia de Menem hubo empresas españolas que hicieron pingües beneficios, pero los gobiernos argentinos promovían eso. Entonces acá el problema no es el que te compra, sino el criollo que te está vendiendo desde adentro. Mónica, para todos aquellos que se quieran anotar a tu curso, cuando la gente que estudia con vos, vos le das las fuentes, porque acá preguntan, ¿dónde están todas estas fuentes? Bueno, primero la realidad misma, porque lo que estamos haciendo es una explicación sobre la misma realidad que vivimos día a día, pero la fuente, libros, documentos, ¿todo eso está disponible para tus alumnos? Sí, en la plataforma ustedes pueden encontrar de forma disponible los libros, pueden encontrar los videos, además hay diferentes indicaciones a las páginas, y bueno, cualquier duda me preguntan, pero yo siempre les estoy mandando un correo a todos, ¿verdad? En la medida que ustedes acceden a la plataforma, que es muy importante pasar de la inscripción a acceder a la plataforma, para la cual tienen que aceptar una invitación y poner un irme, pero también pueden entrar por cualquier otro sistema que yo se lo puedo explicar si les falla a ese. Después que ustedes están en la plataforma, tienen ahí toda la bibliografía, tienen los videos, tienen instrucciones de cómo seguir trabajando, y luego yo les voy mandando a todos los que están en la plataforma, mensajes de correo, colectivos, de dónde tienen que entrar, qué es lo que estamos viendo, como para que nadie se pierda. ¿Cuál es la forma de pago? Todo eso, sí. Y si alguno tiene dudas, que deje su WhatsApp acá en info.comunidadhispanista.com y llegado el caso te comunicarás con ellos para que el que tenga una duda y le cueste un poco más el sistema digital, ¿puede ser? Sí, porque además nosotros dos estamos en permanente contacto, así que hasta te pueden escribir a ti, tú me pasas el mensaje, la comunicación es muy fluida. Bueno, acá tenemos tiempo, arroba comunidadhispanista. Para ver los horrores de España, acá tenemos 25 universidades, España construía más universidades en América que en la misma España. Mónica, te mando un cariño grande y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, Patricio, un gusto estar contigo y seguiremos conversando, porque hay mucho de qué hablar. Estimados amigos, durante muchísimo tiempo mis seguidores me han pedido que dice un curso de historia. Bueno, dimos uno recientemente que lo titulamos desde 1810 a 2022 y Panamérica no ha sido libre, donde hemos explicado las causas originales de nuestros problemas para entender la actualidad y de esa manera buscarle una salida para el futuro. Muchos han participado, pero muchísimos más quieren hacer ese curso. Muy bien, para ellos tenemos una nueva modalidad. Todos aquellos que se inscriban van a recibir el curso grabado en tres clases más material en PDF y una vez por mes nos reuniremos por Zoom para debatir, conversar entre los otros y responder todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. Queridos amigos, si quieren participar de este curso, los espero a todos en info arroba comunidadhispanista.com Muchas gracias.